Han incostado que ella también pensaba lo mismo y que por su función de directora de Estado puede expresarlo libremente. Señor Gilberto, detalles por favor. Entonces, realmente acá lo que falta es que el Ministerio Público y la Procuraduría actúen de oficio porque esto es un acto de corrupción flagrante. No podemos llamarlo de oficio. Señor Gilberto, detalles por favor. ¿Usted, yo, Libatún, Chester, a los agentes que ya han comprado y números? Sí, usted lo puede ver. Allá tenemos el enredo que hemos asentado. Allá. Buenas cantidades. 10.071. Lima Trave. Condo Trave, 91. 9.193. Viajes Pacífico, 8.593. Perú Rail, sin ser agencia, donde usted es empresa de transporte ferroviaria y ya ha comprado más de bien, en un solo día, 3.455 grados. Y Carrail, en un solo día, ha comprado 3.237. La verdad es una fuente importante, las cifras que nosotros estamos viendo ahí pegadas en la pared. Esto ha indignado a todo el único que se haya presente acá en la calle Garcilas. Muchas gracias. Tiene la orden. Prácticamente la directora ha dicho eso en otras palabras. Yo sé, yo sé, yo sé. Sí, yo sé. Gracias.